oh voy a asustar asi, yo no veo nada tu me dices grito, no grito no, no grites uuuh que? no quiero escuchar que te digo? agarralo no reiniciando? no no te creo no te creo porque no dices nunca reiniciando voy a decir sin clan ese es bueno? 0 copas? 101 de cosas verdes? 224 de oro? no si no esta bien no? y ah ya es que esta es mi cuenta peke ay compañero con razón tengo copas y si tengo copas no no tengo copas sin clan vale me voy a unir a mi otro clan y cuesta es tu cuenta peke por los aztecas 319 quien chica mc y t a ver 2 aztecas 1 1 9 el clan 50 de 50 no manches uuuhhh yo soy el primero yo soy el primero soy el líder eres tu joven? pues si me mete la otra cuenta checky 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 y tu cara de no es que yo pensé que ya que estaba todavía en arena de entrenamiento y tu me ens me ensustaste me ensustaste estas cerrando la otra y esta la una? si esta es la otra a ver a ver ya te digo vamos 1 2 3 4 1 un dia los rompemuros se dieron cuenta de que podian infligir a harina 7 9 3 mil no 300 3 copas este 600 cosas verdes de oro tienes 30 mil no tengo nada a ver 60 cosas verdes 20 mil espera 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 que estan haciendo estos? uuuh viste que tienes? un cofrecito le pico? no pica en el escudo picale a dona madre a til dingy picale bajale 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 tu manos sobre lo mejor dicho ¿Te acuerdas de ese rojo? Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale ¿Qué hay ser? No, es que no quiero porque es mi Es el Pablo ¿Vas a sacar a alguien? Sí, tengo que sacar a alguien para meter mi cuenta ¿Por qué vas a sacar a alguien? Para meterme en mi cuenta, Peque Lamento, sniper No, este tipo es muy bueno No sacas a nadie Después de que alguien haga algo malo Para que lo saques Bueno, esa es otra muy buena Bueno, lo bueno de esto Lo bueno de esto es de que no perdí mi cuenta Y tengo mis cuatro legendarias Es la que más dije No, si la pierdo Me muero aquí mismo Entonces La reacción ha terminado Adiós Y bueno, nos vemos en otra video ¿Ese fue el video? Sí, vamos, Peque Adiós